cuando clamamos al señor él promete hacer maravilla cuando no clamamos verdad es que estamos nuestras cosas y él no es que no quiere hacer sino que no puede hacer por la dureza de nuestro corazón vamos a ponernos en pie por favor invito a la introducción david hay un pasaje en la introducción la siguiente diapositiva porque quiero hablar porque debemos orar en todo tiempo y esto surgió de hace un mes en la predicación cuando segovia dijo quien está orando por algo y todo el mundo alzó la mano y se quedó sorprendido igual que todos nosotros porque todos estamos orando por algo y entonces ahí le dije al señor en la predicación porque tenemos que orar todo el tiempo porque hay que estar constantemente orando y me vino cinco cosas la misma que voy a compartir tuve que hacer un equilibrio entre escucharle y escribir porque estaba escribiendo otra cosa diferente a la que le estaba predicando durante diez minutillos entonces vamos a darle vamos a leer este pasaje y yo creo que una palabra del señor para nuestra vida pero que el espíritu santo nos ministre bendito sea señor dice primero de juan 5 14 15 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que le pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho amén señor te damos gracias ahora en especial por la exposición de tu palabra viva eficaz como lo es y que sea sin señor en esta tarde y tú pueda administrar no sólo en nuestra mente en nuestro entendimiento sino en nuestros corazones padre yo veo mucho grano de mostaza en esta tarde veo mucho grano de mostaza me lo mostraste hace un poquito de tiempo en la alabanza y tú dices que tu reino es como un grano de mostaza es decir tu pueblo nosotros somos podríamos decirlo como un grano de mostaza que si caemos en tierra si de verdad morimos podemos dar vida y ser una hortaliza mayor que cualquiera es verdad que somos débiles es verdad que somos insignificantes pero tú quieres en esta tarde señor que hagamos un pequeño compromiso y es que tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos ayúdanos señor a negarnos nosotros mismos a tomar tu cruz es decir a estar dispuesto a sufrir por ti y por el reino y a seguirte es la única manera que podamos dar fruto que podremos dar fruto si morimos a a nuestros deseos a nuestros propios proyectos y estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y te decimos m aquí señor quiero ser tu voluntad ayúdanos señor en esta tarde a comenzar con esta visión de que tú tienes grandes proyectos para cada uno de nosotros eso es lo que tú me has mostrado somos granitos de montaza pequeño insignificante débil pero en ti señor si estamos dispuestos a morir y estamos dispuestos a obedecerte tú vas a ser grandes cosas para nosotros porque tú tienes grandes proyectos para cada uno de nosotros para cada familia de la que están aquí tú han rescatado para buenas obras cada uno tenemos dones y talentos tuyo señor pero ayúdanos como ese grano de mostaza a morir no seamos como esos granos de trigo que se han descubierto en las tumbas de faraones después de varios miles de años ahí está solito desnudo sin fruto queremos dar mucho fruto para ti señor ayúdanos a comprender esta verdad en el nombre de jesús amén podéis sentaros disculparme esto ha sido un preámbulo pero lo lo he sentido donde era la alabanza el señor estaba ministrando y veía muchos granos de mostaza amén muchos granos de mostaza y dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros pero tenemos que morir a nuestros propios deseos a nuestras pasiones está dispuesto a sufrir por cristo y seguirle pues muy bien aquí nos dice ahora entramos ya en la predicación de orar en todo tiempo nos dice el apóstol juan verdad y esta es la confianza la tranquilidad la familiar familiaridad que tenemos no dice que tengo es cierto que vemos a juan y los que hemos leído un poco de su biografía del apóstol juan verdad él se autotitula el discípulo amado pero ahí estaba uno de los tres discípulos más cercano a jesús junto a pedro y justo a santiago era hermano de santiago en las cuadros se nos pinta como un muchacho joven verdad cercano recostado cerca de del pecho de jesús allí estaba en la pie en la en los pies de cristo en la crucifixión recibió a maría en su casa después de fallecer jesús allí estaba en el monte de la transfiguración muy cercano a cristo y él dice esta es la confianza que tenemos nos mete a todos tan cerquita del señor estaba que él entiende que ahora en cristo tenemos entrada verdad libre a su presencia y todos podemos tener esa confianza que él tuvo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y esto es la introducción hermano de por qué debe morar en todo tiempo quiero hacer este énfasis en que se trata de las oraciones conforme a la voluntad de dios santiago dice en contraste que no recibí porque pedís mal pero no vamos por ahí verdad sino si oramos al señor y pedimos al señor por cosas que están escritas que el señor ya prometido que nos la va a dar son promesas ahí estable firme él nos oye cuando le pedimos pan a nuestro padre verdad y sabemos que si él nos oye y dice en cualquier cosa en cualquier cosa amplia verdad la entrada es muy horizontal ahí cabe todo economía familia don espirituales carácter todo todo hermano en cualquier cosa sabremos sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho pues quedémonos con este pasaje para meditar durante la semana de primera de juan 5 y ahora vamos dentro de esa voluntad de dios ¿por qué hay que orar tanto? 5 razones para orar 5 razones que como dije antes el señor me ministró hace un mes acá en la reunión y me puso estas 5 cosas seguramente habrá más pero las 5 que apunté en 10 minutos son las 5 que comparto la primera razón es lucha espiritual hay una batalla espiritual angelical por qué no diabólica demoníaca cuando oramos que la mayoría de las veces o en algunas ocasiones no somos conscientes hay un dice Efesios 6.12 el texto que tenemos la diapositiva porque no tenemos lucha contra sangre y carne no tenemos lucha contra sangre y carne recordar que el evangelio nos dice ama a tu enemigo ya no hay lucha física ¿verdad? sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad de maldad en las regiones celestes nuestra lucha es espiritual y Dios nos dé discernimiento en situaciones en las que estamos pasando que no nos damos cuenta en muchas ocasiones creemos que es nuestra esposa nuestro esposo nuestro novio nuestra novia creemos que es nuestro jefe que es nuestro carácter que creemos que es la situación económica que estamos pasando las personas que nos rodean y si la cosa persiste el señor nos ayude a discernir que a veces hay una lucha espiritual hay una batalla espiritual ese día que recibí hace un mes la palabra el señor también me ministró a través de la alabanza amén gloria a Dios como nos ministra el Espíritu Santo damos alabanza, adoración y él va suministrando como Cornelio ¿verdad? yo muchas veces le digo casa de Cornelio señor casa de Cornelio que uno esté cantando que uno esté predicando y el Espíritu Santo derramándose ¿verdad? casa de Cornelio gloria a Dios y ese mes el señor me quebrantó rompió cadenas al nivel de cuando me convertí hace 14 años de nuevo al señor nunca lo había experimentado el día anterior tuve una revelación una visión interna de el daño que Satanás estaba obrando en una situación que no era humana no era familiar y cuando me di cuenta le dije a María solo cosas positivas María solo cosas positivas obviamente llorar culpable vamos a hablar a partir de ahora cosas positivas porque fui consciente de esto solo lo arregla el señor es algo espiritual lo que no me esperaba que al otro día el domingo Dios me iba a ministrar de tal manera que sentí una tremenda liberación llorando en medio del alabanza y Dios me liberó en ese momento bendito sea su nombre Daniel capítulo 10 dice Daniel no tema le dice al señor verdad una cristofanía una manifestación de Cristo verdad preencarnado le apareció a Daniel Daniel llevaba tres semanas en ese famoso ayuno de Daniel que decimos no tomando manjares y orando Daniel llevaba tres semanas orando por el pueblo de Israel claro estaba en el cautiverio y el ángel del señor le dice no tema porque desde el primer día fueron oídas tus palabras tres semanas orando desde el primer día fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días ya sabemos porque tardó la respuesta 21 días pero Miguel uno de los principales príncipes de tu pueblo vino a ayudarme ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá bueno Daniel estaba si leemos el capítulo 10 entero de Daniel estaba perplejo le fallaron las fuerzas el señor le tuvo que fortalecer en varias ocasiones los demás que estaban alrededor de él no vieron la visión pero salieron corriendo aquello fue tremendo y Daniel diría y yo que estoy haciendo señor yo solo estoy diciendo travivamiento a Israel liberanos de aquí de Babilonia hermanos si tuviéramos visiones si tuviéramos manifestaciones espirituales en las batallas que estamos inmersos estaríamos atónitos es cierto a veces Dios nos da algunos sueñecitos algunas cosas pero hay una batalla espiritual el príncipe Miguel el príncipe de Persia ahora viene el príncipe de Grecia madre lo que está pasando y señor llevo 15 años pidiéndote por esto y llevo 10 años pidiéndote por avivamiento en Málaga pero los gobernadores y las potestades que hay y lo que en esta tarde hemos en varias sentires que hemos estado viendo por nuestro pastor y los hermanos la alabanza de la santidad que necesitamos de la integridad de que Dios no hace las cosas ¿verdad? en medio de instrumentos que no sean santos es que hay una batalla y una disposición de nuestra parte hermanos no lo dudemos el mismo oficio capítulo 6 12 el versículo 10 dice primero fortalecer en el Señor y en la fuerza de su poder el versículo 11 dice vestido de toda armadura de Dios y el 13 para que podáis resistir al diablo en el día malo y el 12 ya lo hemos leído que no tenemos lucha contra sangre y carne hay una batalla espiritual y muchas de nuestras oraciones no son respondidas y a veces tardan años 12 años tardaron los hermanos la iglesia mi esposa mis hijas tardaron en ver la respuesta en mi vida 12 años claro yo solo tuve que decir dos palabras ayúdame ayúdame Señor el 26 de octubre de 2006 dije ayúdame Señor y de la noche a la mañana hasta el día de hoy bendito sea su nombre pero 12 años llevaba mi esposa 12 años llevaba mis hijas y la iglesia orando por mí no nos cansemos amén no nos cansemos hay una batalla espiritual si vieran las visiones que nuestro querido hermano perdiguero tuvo de mí cuando yo estaba apartado de Dios tremendo las luchas espirituales que había por mi vida igual con cada uno de nosotros las desgracias hermano otro ejemplo de Job las desgracias de Job capítulo 1 y 2 es otro ejemplo de que algo espiritual el pobre no sabía nada como Daniel y nosotros estamos que orando por avivamiento y no somos conscientes donde estamos porque cuando hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de su hijo amado donde estamos ahora automáticamente nos hemos convertido en enemigo de Satanás en enemigo esa es nuestra máxima preocupación es cierto que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo pero no olvidemos las exhortaciones bíblicas él va como león rugiente cuidado con nuestras debilidades y nuestros pecados ¿verdad? y nuestra desobediencia porque cuando león rugiente está dispuesto a devorarnos pero hermano Job como decía otro ejemplo y Satanás le dijo toca su hacienda toca a sus hijos toca lo que tiene pero Job no pecó y después toca su cuerpo respetó su vida le puso una salna maligna tan grande que los amigos tuvieron tres amigos fueron a verle y estuvieron siete días llorando sin poder decirle nada ¿cómo sería el sufrimiento de Job? imagínate que va a un hospital y a ver a un familiar o un amigo y durante siete días no le puede decir nada pero él no pecó y él está diciendo ¿qué es lo que me está pasando? los discípulos un ejemplo que siempre pongo ya lo he dicho en varias ocasiones en Gesemaní pasó igual Cristo en oración que ahora veremos ese pasaje Cristo conocedor de las tinieblas de lo que estaba pasando en el mundo espiritual reaccionó de una manera los doce los once apóstoles bueno y Judas obviamente totalmente endemoniado por el mismo Satanás pero los once apóstoles reaccionaron de otra qué interesante ¿verdad? es ver estas dos actitudes y ver discernimiento espiritual te has puesto a pensar que Dios no responde esa oración porque hay una batalla espiritual hay una posición Dios ya te ha respondido Dios te está diciendo que sí tu palabra es verdad Él te va a dar esa promesa pero ponte a pensar que a lo mejor hay una batalla espiritual y tenemos que encajar la rodilla ¿amén? y tenemos que seguir orando hermano esa es la primera razón que puso el Señor en mi corazón y fijaros que aquí me entretengo un pelín más en Mateo 26 Mateo 26 38 al 41 dice Jesús mi alma está triste hasta la muerte anda Jesús mi alma está triste hasta la muerte quedaos aquí velar conmigo en el hiergo da entender rodeado o cubierto de tristeza como si tuviera el Señor un manto de tristeza de angustia de desconcierto es lo que pasó en el huerto que se maní que al parecer se conserva todavía hay árboles de olivos milenarios de verdad que es uno de los sitios donde más me gustaría ir a Jerusalén si Dios lo permite el ver huerto que se maní esa noche se hizo historia ¿amén? esa noche se hizo historia y se completó al día siguiente y a los tres días más todavía ¿no? pero esa noche fue crucial porque tomó una decisión angustiado hasta la muerte ¿te suena a ti hermano? ¿te suena hermana? ¿qué problemón tengo yo? qué angustia qué dificultad más grande pues él estaba así angustiado hasta la muerte velad conmigo y yendo un poco más adelante sobre su rostro oró padre mío si es posible pasa a mí esta copa no sea que lo que yo sino lo que tú luego vino a los discípulos ¿verdad? así que no habéis pedido velad conmigo una hora velad y orad para que no entre intentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil hermano este versículo de la carne es débil a veces parece que lo hemos tomado muy erróneamente lo hemos sacado de este contexto no se trata que me voy de vacaciones con mi mujer una semanita ay me voy bueno ahora está la cosa un poco difícil para las vacaciones ¿no? y claro ahí puedo tener algunas tentaciones me puedo relajar mirar más de la cuenta etcétera etcétera no leer la biblia no hermano velad y orad porque hay una batalla espiritual ese es el contexto del versículo este versículo si lo miramos bien en su contexto tiene una connotación diferente vela y ora porque Satanás quiere destruirte y hace hace 26 años lo consiguió conmigo tristemente Dios me ha restaurado de nuevo para su gloria pero cuánto hoy amén gloria a Dios pero cuánto hoy de los que hemos conocido no están con nosotros no están con nosotros Satanás lo ha conseguido devorar se han descuidado se han enfriado han dejado de obedecer a la palabra de Dios han dejado de negarse a sí mismo y ¿qué es lo que pasa? pues Satanás puede ¿verdad? destruirlo entonces es muy importante que sigamos velando y orando porque en esta batalla espiritual y si en estos días me he dado cuenta de algo en mi vida porque me ha sido muy grande esta palabra para mí es que yo soy débil yo soy débil el mundo la carne mi peor enemigo las tentaciones del diablo los quehaceres de la vida las preocupaciones ¿sabe que hace 3 días me dio el Señor una palabra me habló a mi espíritu y me dijo dar César lo que es de César pero darle a Dios lo que es de Dios me dejó pillado esa palabra que no surgió de mi mente creo que del Espíritu Santo le dije amén y a veces es verdad que estamos muajetreados y a veces es verdad que estamos legítimamente ocupados y no le estamos dando a Dios lo que es de Dios no sé si te pasa a ti a mí me pasó hace 3 días el Señor me dijo y hace 3 días paro y te dedico este tiempo Jesús le dijo que el apóstol por lo menos una hora no habéis podido velar ahí os lo dejo ¿vale hermano? amén que podamos velar y orar la segunda razón por la cual debemos estar orando siempre es porque está escrito orar sin cesar nos dice la escritura es verdad que tenemos que pasar tiempo de calidad tiempo encerrado nuestra puerta apagado el móvil o en vibración y no está muy pendiente a él y pasar tiempo de calidad con el Señor pero orar sin cesar y creo que estaréis de acuerdo conmigo que la oración para el cristiano es como el respirar ¿verdad? como nuestro respirar constantemente debemos estar orando ahora orar sin cesar esto no es mío es un pensamiento que me ha aportado mucha bendición dice el hermano no se refiere a hablar sin parar esto ha sido me ha traído mucha luz este comentario orar sin cesar no se refiere a hablar sin parar sino una actitud de conciencia de Dios y de rendición a Dios cuando yo leí esto fui consciente de que ay pues yo llevo años orando sin cesar bendito sea el Señor oro más sin cesar de lo que yo pensaba es verdad que a veces el trabajo es el trabajo y una película pues nos distrae también y hasta yo soy muy sentimental y hasta lloramos y nos despistamos pero la mayoría del tiempo ateas con Dios amén buscamos su presencia somos conscientes del Señor tenemos esa actitud de rendición no de rebeldía y porque esto y porque lo otro y esto no sé qué y mira lo que me han dicho y mira ahora que no voy a llegar a final de mes estamos rendidos al Señor somos conscientes de que nuestra vida está en sus manos que Él controla todo lo que nos sucede antes de que pase y varias veces últimamente a María le decía mira María hemos pasado esta situación económica pero hace dos semanas una provisión divina Dios sabía que íbamos a pasar esta prueba y en otras índoles también en otras clases Dios se adelanta amén a nosotros en nuestras necesidades cuando le buscamos y lo ponemos en verdad en primer lugar entonces hermanos orar sin cesar es que durante el día lo más que podamos seamos conscientes tengamos esa conciencia de Dios y esa rendición a Él en todo momento la siguiente diapositiva dice la viuda el ejemplo de la viuda la necesidad el Señor hemos dicho que la segunda razón para orar siempre es que está escrito una de las cosas y está escrito en Lucas 18 1 que el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre no desmayar que fuerte 14 años llevó suplicándole a Dios rogando pidiendo con acción de gracia como dice la escritura sujeto a su voluntad pero por una cosa la semana pasada como no estaría que le dije por primera vez en 14 de año no quiero esto que berrinche cogí de verdad que desánimo yo no sé lo que me pasó lo escribí hasta en el diario que tengo como es posible que en 14 años que sigo persistiendo en esta oración le dije a Dios pero muy seriamente llorando no quiero esto no soy capaz etcétera etcétera ya estoy rectificando ahora veo que es posible de nuevo a veces hermano no entra la gana de desmayar nos desanimamos estamos una y otra vez delante del trono de Dios y vemos que bueno ya hemos visto una de las posibilidades que es por obra de Satanás que puede que tenga verdad ahí una batalla espiritual y Lucas 11 8 Lucas 11 8 dice el amigo inoportuno aunque no se levante por ser su amigo sin embargo por su oportunidad insistencia se levantará y le dará todo lo que necesite dos preciosas parábolas la de la viuda que le decías a ese juez injusto verdad hazme justicia hazme justicia y este juez injusto bueno me es molesta me es molesta inoportuno que insistente pues el mismo el mismo Señor lo dijo el mismo Señor lo dijo nunca te siento nunca me he sentido pesado y yo otra vez Señor es más ha habido hombres de Dios que han dicho por ejemplo de los moravos eran hombres de una sola oración mujeres de una sola oración no te engañes Satanás otra vez le estoy pidiendo otra vez al Señor lo mismo yo otra vez hasta que Dios quite ese carácter cuántas veces tendrás que pedir hasta que el Espíritu Santo como me pasó a mí hace un mes pueda suministrarte pueda ministrarte y la unción pudrirá ese yugo o los dones o el trabajo lo que sea pero siguiendo orando sin desmayar está escrito pues hermano y no le vamos a molestar porque el mismo es el que nos dijo esta parábola del amigo importuno y de la parábola de la viuda pues el mismo para hacernos ver que es necesario estar siempre orando siempre orando verdad y no desmayar amén hermanos la tercera razón por la cual debemos estar siempre orando sin cesar aparte de que está escrito y de que puede que estemos inmersos en una batalla espiritual es que Dios trata nuestra fe y nuestra paciencia dice la diapositiva no seáis perezoso no sean perezoso más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas nos fijamos tanto en las promesas en heredar las promesas que se nos olvidan muchas veces la fe y la paciencia y esto fue otra revelación del hermano Dios no es lento en contestar sus promesas Él quiere que aprenda a desarrollar fe y paciencia y eso hace varias semanas me lo dijo una persona no quiere que diga su nombre pero me lo dijo vale no tengo esa petición pero Dios está tratando mi fe y mi paciencia hermano esto ha sido otra de las revelaciones en estas últimas semanas la pregunta del millón ¿tienes fe? ¿tienes paciencia en lo que estás pidiendo al Señor? el Señor te está respondiendo te está respondiendo porque Dios está tratando tu fe y Dios está tratando tu paciencia ¿y cómo vamos a heredar las promesas de Dios? pues a través de la fe y a través de la paciencia y es necesario hermano entonces eso abrió bueno mi entendimiento es verdad si tengo fe y tengo paciencia bueno es que a veces queremos las cosas ya como ese niño ¿verdad? con 13 años que quiere la moto pero el Padre aunque puede darle la moto se tiene que esperar a su debido tiempo y dice la palabra en Santiago 1 4 5 Santiago 1 4 5 dice sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales íntegro sin que os falte nada sin que os falte nada a ver repite ahí conmigo hermano sin que os falte nada sin que os falte como nos encanta como nos encanta esa palabra sin que os falte pero se nos olvidan muchas veces las otras dos que Dios está más interesado en que seamos perfectos y que seamos íntegro es verdad o no nosotros estamos diciéndole a Dios Padre me falta esto Padre me falta lo otro Señor no llego al final de mes Padre mira este problemón y muchas veces Dios está más interesado en perfeccionarnos en que seamos cabales mujeres hombres y mujeres íntegros e íntegras que andemos en santidad como se está diciendo en esta tarde que andemos en sus caminos que el pecado verdad nos asedia nos agobia y nos impide nos impide seguir no creo que hay otra cosa como bien sabemos que estorbe más la obra de Dios entonces hermanos recuerda sigue orando es la palabra del Señor ¿verdad? sigue orando sigue orando porque seguramente estás ahora estás teniendo fe estás teniendo paciencia y estás desesperado y has tirado la toalla si te estás apartando de los caminos del Señor ya es un problemón ya es un problemón ya es que Dios no quiere ya Dios está esperando que tú vuelvas como el Padre me dijo pródigo ¿verdad? tú le dices que no al Señor él no puede hacer nada pero si estás teniendo fe si crees de verdad tienes confianza en Dios y tú viendo que están pasando inclusive los años pero estás teniendo paciencia hermanos que precioso lo que Dios está haciendo en tu vida ¿amén? va a ser bueno dice una frase que lo bueno se hace esperar ¿es correcto? lo bueno se hace esperar y a veces esperamos y esperamos como dice la palabra en Hebreos 6 15 hemos leído el 12 pero el 15 dice de Abraham y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa ni nada más ni nada menos que Isaac 25 años esperando Abraham ya esperó ¿verdad? 25 años esperando las promesas de Dios Dios quiera que nosotros no esperemos tanto en lo que le estamos pidiendo pero es una buena señal si tienes fe y tienes paciencia porque Dios está respondiendo esa oración porque está tratando con tu vida y con la mía cuarta razón por la cual debemos seguir orando y es porque tenemos que estar siempre alineado con Dios tenemos que estar pendiente a Dios dice la Isaías 6 y 8 y oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí eme aquí envíeme a mi famoso versículo ¿verdad? que lo sabemos prácticamente de memoria pero para responder al Señor eme aquí envíame a mi que hay que estar haciendo está atento ¿verdad? estar en el lugar santísimo dedicarle tiempo de calidad y durante el día orar sin cesar consciente del Señor de su presencia y con una actitud de verdad de rendición y estar siempre en su presencia y Gesemaní el texto que ya antes hemos leído dice pero Jesús no lo que yo quiero sino lo que tú y es necesario estar en la presencia de Dios hemos leído en 1 Juan 5.14 la introducción dice si oramos conforme a su voluntad Él nos oye eso es alinearnos con Dios el estrenador ¿verdad? pues habló con los jugadores que estaban alineados todos ahí en una misma fila pero alineado tiene otro significado otra otra connotación en el diccionario y es vinculado vincularnos unirnos en este caso a la voluntad divina ahora que lindo que podamos estar alineados con Dios vinculados unidos con Dios y dedicándole tiempo para orar y leer su palabra últimamente se lo di una vez a Segovia cuando oro digo voy a orar a través de los módulos un módulo de oración un módulo de lectura de la palabra dedico un tiempo para orar a Dios y otro tiempo para leer la palabra para que Él me hable ¿verdad? un tiempo para yo hablar con Dios y otro tiempo bien a través de la palabra o de un libro para dejar que el Espíritu me hable oye funciona funciona porque mi devoción no se convierte en un aburrido monólogo en un aburrido monólogo siempre yo orando oro una musiquita paro y después digo ahora mi tiempo de lectura y me va estupendo debo hacerlo más porque me gusta estar pasando de un módulo a otro como mis niñas cerrieros cuando dije esto de los módulos hombre evidentemente tienes que tener si tienes 20 minutos pero si tienes 2 o 3 horas voy a hacerlo ahora voy a orar yo con Dios ahora voy a dejar que el Espíritu Santo me ministre a través de la palabra o de buen libro ¿quién ha visto aquí hermano la película Avatar? a ver ¿hay alguien que no la ha visto? ¿hay alguien que no ha visto la película? pues hay que verla bueno es una utopía es una utopía es una historia pero yo es que soy muy fantasioso verá os voy a mostrar a través de esto aunque es una utopía y casi una herejía pero es para que podamos ver algo como hemos visto la inmensa mayoría en la película Avatar podamos verlo ¿no? ¿os acordáis de la frase famosa el vínculo en Avatar ¿verdad? el vínculo como ellos estaban con la naturaleza era la deidad que se llama o se llamaba o se llama en la película la deidad ¿os acordáis? bueno yo tampoco me acordaba tuve que mirarlo Eigua Eigua la deidad de Pandora de los Navi perdonadme esta herejía ¿no? pero ¿os acordáis del vínculo con los caballos con los pajaracos con la naturaleza el vínculo que tenían hermanos 100% real 100% espiritual ¿quién está en nuestro ser? el Espíritu de Dios que vínculo más precioso podemos tener a diario con el Espíritu Santo pues no sé si 2 Corintios 13 no me acuerdo del versículo como sé que el último versículo de 2 Corintios dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros ¿qué vínculo podemos tener a eso a lo que me refiero? como estos ¿verdad? extraterrestres en esta utopía estaban con la naturaleza así nosotros cien mil veces mejor y real la podemos tener con el Espíritu Santo buscando siempre su voluntad no se trata de estar solo en el centro de su voluntad que ya es un logro ¿eh? pero vamos a estar en el centro ¿amén? vamos a perseguir estar en el centro de tu voluntad Padre ¿cómo puedo yo ordenar mi vida? ¿cómo me puedo yo parecer más a ti? es verdad que un cliché ya estar más gastado que una suela de unos zapatos cuando decimos ¿y qué hará Cristo en mi lugar? hasta en las películas americanas aparece esa frase ¿qué verdad es? ¿qué verdad es? ¿qué hará Cristo en mi lugar? ¿en mi trabajo? ¿qué haría? ¿qué le explicaría a Cristo? ¿mentiría? ¿criticaría? ¿hablaría la verdad aunque perdiera el trabajo? ¿qué haría Cristo con mi familia? ¿con mis hijos? ¿qué haría Cristo? ¿verdad? y lo hacemos mucho pero así tenemos que ser en ese vínculo con el Señor en el Espíritu Santo hermano podemos estar ya me he oído decir esto muchas veces que si tenemos entrada al lugar santísimo ¿por qué salirnos? si tenemos entrada libre espiritualmente hablando para entrar a la presencia de Dios ¿por qué salirnos hermano? ¿eh? intentemos ser conscientes lo máximo del día Espíritu Santo tú estás conmigo tú estás en mí ¿cómo no me vas a escuchar? esto es a veces que rompe todos los moldes ¿cómo Dios no te va a escuchar? y vive en ti escuchamos al vecino a veces lo escuchamos ¿verdad? y está en el otro lado cuánto más el Espíritu Santo ¿verdad? él nos escucha escuchémosle nosotros también ¿amén? es muy importante estar en esa alineación con el Espíritu en ese vínculo ¿verdad? en esa unión y en quinto en quinto y último lugar la quinta razón por la cual debemos estar constantemente orando es que Satanás no nos engañe hermano aunque no lo creamos aunque nos parezca que no es cierto tus oraciones mis oraciones pueden mucho ¿amén? pueden ¿amén hermano? gloria a Dios puede mucho no lo dice Juan Antonio lo dice Santiago poniendo el ejemplo de Elía la oración eficaz del justo puede mucho somos justificados en Cristo esto aquí nadie lo duda no es por nuestros méritos de mérito no es por nuestras buenas obras es por la pura gracia y la pura misericordia de Dios pero en Cristo en Cristo mis oraciones pueden mucho y milagros sobrenatulares en mi vida en mi familia en mi trabajo en la iglesia van a pasar y están pasando y van a pasar siempre y cuando nos mantengamos en oración dice el versículo 17 y 18 de Santiago 5 que Elía era hombre con pasiones pero debilidades como la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió y lloró otra vez y llovió como era Elía habilidades como la nuestra es verdad hermano y esta palabra la compartí hace tres semanas en el culto de la mañana y dije lo mismo y ahora el Espíritu Santo me la ha recordado porque no lo tenía preparado es verdad hermano yo no le llego por lo menos yo al tobillo ni a ninguno de los siervos de Dios y la sierva de Dios del pasado como compararnos con Moisés como compararnos con Abraham con David con Salomón a pesar de que cayó como compararnos con Elía con Juan Bautista con Pedro con Juan con Cristo vamos he dicho los tobillos para no liarme no le llego a la altura ni a los tobillos de esos siervos de Dios pero no recuerdo ahora el pasaje no lo recuerdo antes ni lo vuelvo a recordar pero sí la palabra que dice en Ecclesiastes más vale perro vivo que león muerto eso dice Ecclesiastes más vale perro vivo a veces lo busca donde está más vale porque es que ya como nunca lo busco más vale perro vivo que león muerto y hace tres semanas yo estaba tan débil y viendo como a veces vemos las escrituras y vemos a María a Marta a Débora y vemos a Rudy y vemos a Moisés y dice bueno pero señor estos leones han fallecido ¿dónde está Segovia? ¿eh? le decía el señor señor soy un perrillo en el buen sentido o un perrazo hermano tengo esta imagen grabada de los fallecimientos de mi tío en el seminario en el seminario perdón en el cementerio de Vélez Málaga decía ya nadie de los que están aquí puede hacer nada fallecieron ellos y su sobra ya ni veinte céntimos ni un vaso de agua a nadie pero nosotros estamos vivos ¿amén? hoy podemos decir hoy es el día del señor hoy puedo ofrendar hoy puedo orar hoy puedo visitar hoy puedo llamar por teléfono asistir estoy vivo y vale que Moisés fue Moisés y Elías fue Elías y Pedro fue Pedro pero ellos están ya en tu presencia no pueden hacer nada pero tú y yo sí ¿amén? gloria a Dios entonces una de las cosas en la cual podemos ser y estamos hablando en esta tarde es a través de la oración oración es débil pero el secreto de la oración que puede mucho y eficaz no está en nosotros sino está a quien oramos que Él es todopoderoso ¿por qué la oración del justo puede mucho? porque a quien oramos es nuestro Padre que todo lo puede amén gloria a Dios y por último dice fervientemente quería hacer énfasis la oración de Elías en estos versículos 17 y 18 del capítulo 5 de Santiago dice que Él oró fervientemente y aquí el Espíritu también me ha me ha contristado la verdad me he quedado un poquito oyendo gorriones como decía Perdiguero descuadrado cómo oro yo por las necesidades cómo oro por los enfermos cómo estoy orando por avivamiento cómo estoy orando por los inconversos cómo estoy orando por los dones por las promesas de Dios en mi vida estoy orando con entusiasmo con ardor y con celo que es lo que significa fervientemente viene del latín ferventis estamos orando así o miramos los antónimos estamos con tibieza con dejadez con frialdad indiferencia si lo hace o no lo hace yo sigo o falta de ganas de interés que es la desidia esto me ha dejado pensativo profundamente para decir qué pasa que como no sea un familiar directo vamos a hablar claro como no sea un hijo o un padre o un hermano que se nos va la vida oramos yo me estoy viendo a mí mismo la autorreflexión que yo he hecho en estos días pues pues sí estoy orando por un fulanito por un menganito estoy orando por esto por aquello pero a mí no se me va la vida en ello lo he reconocido no estoy con un celo que contagia no estoy con un entusiasmo con un arzó no la verdad que no estoy orando fervientemente entonces hermano Elías era débil pero oró con entusiasmo me con ardor con celo no si tú quieres señor bueno aquí estoy yo voy a seguir por aquí no con ardor con celo con entusiasmo con fervor amén hermano esa oración puede mucho bueno para concluir la última diapositiva de la conclusión un pequeño resumen de estas cinco cosas que hace un mes el señor habló a mi corazón para lo cual debemos seguir orando siempre siempre sea cual sea la situación y sea tu problema o lo que le estés pidiendo al señor la etapa que tengas que pasar puede que haya una guerra espiritual si no se quita de tu vida medita en ello hay una batalla espiritual hay una posición hermano que cuando el señor vio a los 72 es cuando satanás cayó como un rayo ¿es correcto? bueno si lo mismo tú dices aquí no hay nada del enemigo a ver si está en última fila a ver si está no está ni siquiera en el combate pero los que estamos en el combate o intentamos estar en el combate a veces vienen pruebas dificultades y tenemos que discernir que el señor no ayuda a discernir si son del enemigo para parar y como dice Santiago 4 7 someternos a Dios resistir al diablo que no es pasivo es resistir al diablo y él huirá amén él huirá o nos dará una salida segundo puede bueno puede no así está escrito no nos desanimemos está escrito que oremos sin cesar señor yo no voy a objetar no voy a pronunciar más duda ni más quejabanza ni más murmuración tú eres mi padre yo entro a ti con la oración que tú dijiste padre nuestro que está en los cielos eres mi padre y eso rompe toda duda eso rompe todo desánimo eso tiene que romper todo yo siendo malo soy padre y sé las cosas mis hijos buenas con jamás Dios amén hermano no nos dejemos engañar por Satanás tiene que haber un propósito en porque Dios está tardando y si no es por el enemigo puede que sea que Dios esté desarpeando mi fe y mi paciencia Dios quiere que sea una persona íntegra santa y me está preparando para cuando llegue lo que reciba lo llegue y lo reciba en las mejores condiciones posibles tengo que estar orando siempre porque constantemente tengo que estar alineado con ese vínculo con el Espíritu Santo esa comunión diaria que no me pille y últimamente por lo menos esta última semana curiosamente ha sido en cada crisis en cada crisis que he tenido esta semana antes de compartir la palabra el Espíritu Santo me ha hecho una frase una frase me voy a sincera estuve y le dije a Segovia que había ayunas y fracasé ya me veis no he ayunado mucho en estos días tristemente debilidades que todas las tenemos y la mía esta se nota y sabéis lo que me dijo el Espíritu Santo que me consoló el Espíritu Santo consola a los gorditos a los bajitos amén y a los caninos amén el Espíritu Santo me consoló como con otra frase que no pude surgir de mí me dijo el Señor yo soy más importante que el ayuno me dejó pillado me vino muy bien para agarrarme esa palabra y ese día comer pero pero la verdad sinceramente en cada crisis pero ¿qué es lo que ocurre? vamos a estar alineados vamos a tener comunión hermano Dios de toda paciencia de toda consolación es nuestro Padre claro que quiere que ayune claro que lo está escrito en la palabra pero si no puede que te va a decir oye yo soy más importante que el ayuno y eso me consoló bendito sea su nombre y luego lo último lo que hemos dicho de Elías ¿verdad? que nuestras oraciones pueden mucho como dije al principio son las oportunidades de Dios Dios ha prometido grandes cosas pero hay que seguir orando hay que seguir preparando y sigo viendo muchos granos de mostaza alguna ya se mortaliza gloria a Dios bendito sea su nombre bendito sea su nombre le Craig Gracias.